Gracias a todos los presentes, a los compañeros de Podemos y a los de Primera Justicia y otras fuerzas que respaldan la candidatura de Ovidio Lozada como alcalde del municipio de Lozada. Yo quería comenzar mi intervención dejando muy en claro el deseo de Podemos como fuerza política, de ser un factor clave en el proceso de unidad necesario y posible que nos debe llevar a la victoria el 23 de noviembre. Hay muchas dudas que han surgido por las dificultades que este proceso ha conllevado. Yo quiero hablar de esas dificultades porque esas dificultades hablan precisamente del potencial democrático de nuestro pueblo, de su capacidad de superar los obstáculos que la aspiración autocrática ha atravesado en el camino. Nosotros somos un pueblo diverso, diverso en gustos, en inclinaciones políticas, diverso en nuestro fanatismo deportivo, en nuestro culto religioso. Somos así, siempre hemos sido así y siempre seremos así. Eso no nos lo va a quitar nadie. Ningún trasnochado, por más poder que tenga, va a imponerle a este país un pensamiento único. Y en las peores condiciones, el pueblo se lo dijo el 2 de diciembre, en las peores condiciones. Eso que algunos consideran un resultado chiquito, estrecho, etcétera, a pesar de que hay que saber que donde no cubrimos la mesa nos robaron los votos, que es el fraude imposible. Aquí no hay fraude electrónico, aquí el fraude es ausencia de las mesas y ausencia de los ganantes. Quien no vaya a votar, le van a cambiar el voto, si no hay testigos. Es otro problema, es el fraude imposible, el único posible. Pero en medio de esas dificultades, el pueblo le dijo que no. Y todo comenzó a cambiar. La gente comenzó a tener confianza en el valor de su voto, el valor de esa arma formidable, contra la cual no puede, toneladas de municiones, ni cohetes, ni helicópteros rusos, ni tanquetas que se voltean. No, contra el poder del voto no hay fuerza armada que pueda detenerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora lo estamos haciendo desde el campo democrático. Lo estamos haciendo gente que fuimos adversarios ayer y que lo más probable es que seamos adversarios mañana, cuando las circunstancias políticas cambien, porque así es la dinámica política. Entonces hay aspiraciones, hay proyectos, hay distintos puntos de vista que se procesan democráticamente. Tenemos frente a nosotros un monobloque que se guía por un principio de autoridad que nadie le ha conferido al jefe de estado para imponer un criterio en 335 municipios y en 23 estados, etcétera, etcétera. Pues bien, esa es la dificultad. La dificultad es poner de acuerdo a gente que sabe que tiene un calidad, que tiene un peso, que tiene unas ideas, que tiene un programa, que tiene una aspiración, que siente la política y tiene el derecho y el deber de ser pensado. Entonces a mí no me preocupa, y lo quiero transmitir hoy, el hecho de que un municipio haya 12 o 15 o 20 candidatos. No me entusiasma que haya mucha gente interesada en la función pública y quiere expresar su opinión y su aspiración de dirigir los destinos públicos en un municipio o un estado. No se trata de ganar en Losallos, en Chacao, en Baruta, no. Se trata de ganar en la mayoría de las alcaldías del país y en la mayoría de las gobernaciones para que por fin sepan que este proyecto de pueblo, este proyecto democrático unitario tiene la fuerza que demostró el 2 de diciembre y está dispuesto a ampliarla para rescatar los espacios democráticos, para que otra vez, mañana, podamos enfrentar nuestros proyectos, nuestras opiniones, nuestras aspiraciones en un verdadero clima de libertad, la libertad reconquistada, aún no consolidada, pero que vamos a consolidar ese día de noviembre. Entonces, que quede claro eso, el esfuerzo del Podemos va dirigido a superar las dificultades que van a surgir por las aspiraciones legítimas, por la diversidad de proyectos, también legítimos y también por las mezquindades secundarias que como proceso humano surgen en este tipo de iniciativas y actividades. Pero bien, aterricemos, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura de Ovidio Rosada en el municipio de Los Ángeles. Yo de verdad, por lo pronto, debo decir, además de agradecer este apoyo, debo decir que estamos de verdad, como dice por ahí, a punto de caramelo. O sea, ya no hay tiempo, o mucho tiempo para el titubeo, o en que yo oye. Nos queda, nos hemos comprometido la primera quincena de julio y estamos haciendo todo, estamos haciendo la tarea, lo que dice, la cartilla para que eso sea así. Y yo más bien aprovecho esta tribuna para invitar al resto de los amigos que forman parte de, digamos, esta contienda, que siempre ha debido ser muy sana, para que vayamos ya cerrando el camino a la competencia para ir dándole respuesta a la larga a nuestra comunidad. Nuestra comunidad necesita, requiere, grita unidad. Y es por eso que hoy, en este día, tiene mucho sentido que esta fuerza Vinotinto de Podemos se sume a ese esfuerzo militar de Santos. La fuerza Vinotinto de Podemos que... ¡Aplausos! ¡Aplausos!